Diferentes vecinos se quejan de la falta de alumbrado público en la tradicional plazoleta orbegoso, así como también del camal municipal de Chocope, por los malos olores que este produce. Teletrés trató de ubicar al alcalde de Chocope y al gerente municipal sin encontrarlos en la municipalidad, pero sí logramos obtener las declaraciones del gerente de servicios públicos, el señor Luis Quirós, quien no pudo evitar dar información de las acciones a tratar y a tomar para solucionar los pedidos de la población. Le preguntamos, ¿no? ¿Por qué tiene más? El alcalde ya ha dicho que vamos a ver poco a poco la situación, ya comenzaron a arreglar todas las áreas verdes, por eso ya se ha dicho que el alcalde poco a poco van a ir arreglando todas las situaciones, porque está mal, eso está desde el año pasado, el año pasado no le han dicho nada al alcalde anterior. Perfecto, exacto, nos parece correcto lo que dice porque nos llama la atención que desde el año pasado no lo haya arreglado el alcalde anterior. No han hecho eso, pero ahora que recién entró el alcalde no tiene ni un mes todavía y todo el mundo comienza a reclamar todas las cosas y más antes con el alcalde anterior no han reclamado nada. ¿Y los tachos de basura que no tienen fondo también? También le han reclamado al alcalde recién, el alcalde ha dicho que se va a enviar todos esos tachos nuevos, sino que ahorita no hay casi presupuesto y también en esa situación cómo conseguir dinero para poder cambiar todas esas cosas. Esa es la situación. A mí me llama la atención que el alcalde anterior no le han dicho ni pío y ahora recién está en un mes y ya quiere que Toitito lo haga en un mes. Es cierto, nosotros reclamamos también lo que, por qué el alcalde anterior que se ha ido no ha hecho las cosas y ha dejado prácticamente al pueblo casi en abandono en algunos aspectos. Están abandonados, casi todos los anexos están abandonados. Si hubieras visto al cintuco, cómo está, llenecito de hierro, está en esos campos. Todos los anexos están así. Nosotros estamos poquito a poquito tratando de limpiar y acomodarlos. Correcto, Lucho. Gracias más bien por la opinión. Es lo más honesto que tú dices y reconocemos que así es, en verdad. Eso es lo que estamos buscando, amigos, solamente esa información. No hemos venido con ningún afán de criticar ni exigir cosas que no se han hecho antes todavía. Hay que darle tiempo al alcalde, ¿es cierto? Perfecto. Ahora, sobre el camal, una opinión, porque los vecinos nos piden que, si es que hay alguna idea de reubicación por los malos olores que tienen todos los vecinos que viven atrás del camal. No, y eso sí, yo no sé, esa situación del camal, si tendrán algún terreno que le hayan donado para que puedan hacer otro sitio. Porque ahora nosotros estamos, más antes se acaba la vasofia a la semana. Ahorita nosotros estamos haciendo diario para evitar que el mal olor, por esa es la situación. ¿Es por el encierro que hay de los animales? Sí, pero se encierran una vez y ahí mismo el otro día lo matan. Pero definitivamente que necesita reubicación, pero todavía no hay un plan. No hay eso, pero no sabemos nosotros esa situación, pero de repente el alcalde interior había tenido algún documento con eso que decíamos. ¿De Cintuco, Lucho, ya se han reportado daños a la empresa, se le ha reclamado algo que hizo a los vecinos que recientemente el agua se inundó prácticamente? No, eso ya es cuestión del alcalde, el alcalde y la cuestión de... Ahí llegó la de la comisión, ya se entretienen entre altos jefes de ahí. Correcto. Ya, finalmente, la carretera de Chocope Farío la están arreglando, se ha paralizado el trabajo. ¿Qué ha pasado? Esa situación. Ah, eso no lo ves tú. ¿Qué área no ve eso? La área de la obra. Ok. Muchas gracias, Lucho, muy amable. Gracias, Lucho. ¿Qué pedirle a la obra? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.